En siglos anteriores dependíamos del clima y del seguro de los propietarios para protegernos. El estruendo de un rayo era considerado la voz de un dios molesto. Un eclipse solar parecía nada más y nada menos que un dios vengativo que se devoraba la fuente de vida. Como era de esperar, los antepasados creían que las fuerzas de la naturaleza en realidad eran dioses, seres temibles que podrían ser destructores a menos que fuesen aplacados. En contra de este telón de fondo comenzaron a aparecer las primeras criaturas parecidas a los ángeles. Los atributos más conocidos de esos ancestros angelicales eran las alas. El linaje de esas criaturas con alas se remonta al antiguo Egipto. Tenemos diosas muy protectoras, como Isis, y muchas veces son pintadas con alas en los brazos para demostrar que con las alas pueden cuidar a alguien. Puede ser al esposo Osiris, puede ser a cualquiera que necesite protección. El máximo dios en el segundo y en el primer milenio era Amun, y no tiene alas, pero tiene plumas en la corona. Para que quede claro, por un lado, tiene un aspecto celestial y por otro lado, un aspecto protector. Las alas también era un elemento central en el arte funerario, indicando que la protección divina continuaba después de la muerte. El poder protector de los seres sobrenaturales con alas también puede encontrarse entre el reino que surgió en Mesopotamia alrededor del 900 a.C. Esta región situada entre los ríos Tigris y Éufrates es llamada generalmente la cuna de la civilización. Está donde se encuentra Irak en la actualidad. Antiguamente, unas estatuas gigantes de espíritus protectores y que tenían alas conocidas como Kerubs, cuidaban las entradas de los templos y palacios. El Keru es un ser divino mesopotámico que servía de intermediario entre los dioses propiamente dichos y los seres humanos. Y era una especie de mensajero o guardián, más que un ser feroz. Tenían la característica de los seres que los estudiosos alemanes llaman Mischbesen, seres mezclados, en parte ave, en parte hombre, en parte león, en parte hombre. Los elementos visuales más conocidos o la iconografía de los ángeles proceden de las tradiciones greco-romanas que dominaron el mundo mediterráneo por casi 12 siglos. Fue en esa época en la que las alas fueron el sello de los dioses mensajeros griegos y romanos, Mercurio y Hermes. Quizá Hermes es el gran prototipo de una figura divina cuya función era transmitir mensajes entre dioses inmortales. Y por supuesto las alas eran muy útiles para entregar las noticias a tiempo, por así decirlo. En la mitología romana, el dios mensajero era Mercurio. Y este era conocido por moverse de un lado a otro, ir para allá y para acá. Que es como en realidad es el elemento Mercurio. Si han visto Mercurio de cerca, se mueve, se desplaza. Si tratas de atraparlo, no puede tomarse y es el aspecto central del fenómeno de los ángeles. La manera en como se escurre entre los corredores de lo que nuestra realidad nos dice, lo que es posible y lo que no lo es. Las alas también simbolizan la emoción de la conquista. En el mundo greco-romano, el triunfo era representado por las diosas Nike y Victoria. El panteón greco-romano también incluía dioses menores como Cupido y sus primos los Herotes. Mediante ellos, los placeres del amor, de la música, el vino y el jolgorio eran añadidos a los significados evocados por las alas. Por eso es obvio que estas figuras alegres aparezcan en joyas como pendientes y zarcillos, pero también aparecían en lugares más sobrios. Este sarcófago romano del siglo III a.C. presenta un coro de ángeles erotes y victoria. Al igual que los egipcios que existieron antes que ellos, los romanos ricos planificaban cuidadosamente su sepelio. Tenían una idea fuera de la magia, esa magia que nos protege. Y si demuestras cosas, entonces puedes llevarlos a la realidad y puedes obligar a los dioses a que te cuiden, a que no te descuiden en lo absoluto. Entonces, se relacionan con las diosas con alas, erotes y victoria. Quieren que triunfen por encima de la muerte. Las criaturas con alas de la religión greco-romana, como las de Egipto y de Mesopotamia, que existieron antes que ellas, no eran vistas intrínsecamente como buenas o malas. Si ves hacia Grecia o Roma, observas espinges con alas, con un poco de peligro o de algo demoníaco. Pero algo que es peligroso o demoníaco puede ser, por otro lado, bueno, fuerte y protector. Desde su punto de vista, vieron que la mayoría de las cosas tiene dos lados. Sin embargo, la diferente identidad de lo bueno y lo malo que reconocemos hoy, también estaba comenzando a tomar forma. Durante la época en que las creencias greco-romanas dominaban el mundo mediterráneo, el antiguo cercano oriente estaba dominado por Persia, que es Irán en la actualidad. En esos doce siglos, todo lo que conocemos como civilización oriental, Atenas, Jerusalén, Roma, todo se tomaba en cuenta. En esa época había dos imperios mundiales. Estaban los romanos o los de Atenas por un lado y los persas por el otro lado. La religión de los antiguos persas, el zoroastrianismo, es practicada por menos de 200.000 seguidores. Pero nos suministran un vínculo crucial en la evolución del monoteísmo y sus ángeles. El profeta de esa antigua fe era Zaratustra, zoroastro en griego. Él propuso la idea de un ser supremo meramente benevolente, Ajura Mazda. Generalmente, era simbolizado por un hombre que salía de un círculo de alas. Ajura Mazda significa señor sabio. En contraste, había una fuerza totalmente maligna, un demonio en forma de serpiente conocido como Angra Manju o Ariman. Zaratustra vio un dualismo cósmico, en el cual el dios bueno, el dios creador, Ajura Mazda, es totalmente bueno. Y su demoníaco oponente, que existía desde la eternidad, como así ocurrió, Angra Manju, significa espíritu temible y destructivo, es completamente malo. El zoroastrianismo propone que la lucha dual entre el bien y el mal, terminará en una confrontación momentánea y final. La antigua fe también incluye un rango inferior de seres sobrenaturales llamados, yásatas. Pueden considerarse como los antecesores de los ángeles modernos. Así como la gente le reza a los ángeles en busca de protección y éxito, por curación o por fines particulares, los zoroastranianos también podrán invocar a uno u otro yátsata. Generalmente pintan a los ángeles persas con un anillo que simboliza el huarna, un poder que ayuda o protege. El huarna también se simboliza por el emblema del ala de Ajura Mazda. El huarna puede ser visto como un prototipo de ángeles porque tiene alas, y las alas son figuras sobresalientes de los ángeles. También es luminoso. Así podemos imaginárnoslo como algo resplandeciente, y por supuesto, esto es el origen del halo, que es una imagen zoroastraniana. Los diferentes ángeles prototipos del zoroastrianismo, además del reconocimiento de las fuerzas del bien y del mal, sentaron las bases para el reino de los ángeles como los conocemos en la actualidad. Con el surgimiento del judaísmo, las criaturas con alas del antiguo mundo rápidamente cayeron en el olvido. En su lugar, los creyentes veneran a Gabriel, Miguel y a un ejército de feroces ángeles guardianes. En casi toda la historia humana, nuestros nerviosos antepasados se consolaban adorando múltiples dioses. Fue en los pequeños reinos de Israel y Judea en los que la gente puso su fe en las manos de un dios. Luego, conocidos como judíos, empezaron a escribir sobre sus creencias alrededor del mil antes de Cristo, diez siglos antes del nacimiento de Jesús. La Biblia hebrea, o Tanaj, estaba compuesta por un periodo aproximadamente de 800 años, desde el mil hasta el 160 antes de Cristo. Los cristianos le dicen el Viejo Testamento. Aquí los ángeles que conocemos hoy hicieron su primera aparición. Los primeros ángeles que conocemos son los Kerubs, kerubines en hebreo. En uno de los primeros capítulos del Génesis, Dios ubica a Kerubs en el jardín del Edén para que impida que Adán y Eva vuelvan luego de la expulsión. Pero estos Kerubs no son los ángeles obesos del día de San Valentín. Estos ángeles son fuertes, aterradores ángeles de seguridad de Dios, tanto en actitud como en nombre. Los Kerubs provienen del Kerub de Mesopotamia. En el pasado muchos dioses y diosas han sido incorporados a las religiones, así como los ángeles y demonios. Aún conservan un poco de poder y fuerza, pero fueron degradados. Por ejemplo, la diosa de seis alas de la antigua Siria quizás ha inspirado una forma del Serafín, un ángel de seis alas de la Biblia hebrea. Los Serafines están demasiado cubiertos por las alas. En parte es porque no tenemos a la disposición la verdadera forma de ellos, y por eso no sabemos cuál es su naturaleza, y en realidad las alas realmente la ocultan. No sabemos cuál es su apariencia, no podemos saberlo. Simplemente son superiores a los humanos. Quizás los ángeles menos conocidos en la Biblia hebrea son los mencionados por el profeta Ezequiel. Es una extraña visión del carruaje de Dios descendiendo, algo que ve en un sueño. Ezequiel ve fuego, luces y resplandor alrededor del carruaje, así como las extrañas criaturas con alas y múltiples caras. Cada uno de estos ángeles tiene una cara humana, pero también tiene la cara de un águila, un león y de un buey. Cuatro caras en total. Es extraño, es muy extraño. Para mí no es un sueño sino una pesadilla. Pero es una pesadilla importante porque ejerce una tremenda influencia dentro de la tradición judía. Aunque Ezequiel y muchos otros textos incluyen ángeles, solo en el libro de Daniel los ángeles son realmente mencionados. Quizá este texto es mejor conocido por el episodio en el que Daniel es lanzado como bocadillo a los leones reales por orden de un rey molesto. Pero es también donde los ángeles Gabriel y Miguel aparecen por primera vez en el mundo. Gabriel y Miguel son nombres completamente hebreos. Gabriel significa, la fuerza de mi Dios me salvará. Miguel significa, nadie puede competir contra mi Dios. Miguel, ¿quién se parece a mi Dios? Luego estos nombres adoptaron una pronunciación distinta. Por primera vez, Gabriel asume el papel de mensajero preeminente de Dios. En Daniel, él anuncia el plan de Dios para acabar con los babilonenses. Miguel, que está preparado para apoyar a Gabriel con un poco de fuerza, hace su primera aparición como el ángel fuerte de Dios. Pero Gabriel y Miguel son las excepciones. No hay más nombres de ángeles incluidos en la Biblia hebrea. Existe el deseo absoluto de mantener al ángel con una sola función. Una sola función es el mensajero de Dios, no es una entidad de él o de ella. Hay un gran peligro al comenzar a dar nombres y entidades a los ángeles, como si Dios necesitara ayuda, como si Dios necesitara a alguien que hiciera el trabajo por él. Se avanza hacia la pureza del monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. La idea central de un Dios supremo y único también determinó el punto de vista del demonio en la Biblia hebrea. No había ninguno. En hebreo no hay ningún equivalente para demonio, y no hay ningún equivalente al concepto actual de Satanás, que significa ángel malo o el jefe de la tropa de los ángeles malos. Satanás, que está en toda la Biblia, se considera un enemigo de Dios. La palabra hebrea, Satanás, en realidad significa adversario, la descripción del empleo, no del nombre. En el Tanaj, Satanás pertenece al círculo interno de los ángeles. Es adversario de los seres humanos, no de Dios. Satanás parece una especie de abogado acusador en el cielo, que reúne evidencia en contra de un individuo como Job, por ejemplo, y luego le lleva las pruebas a Dios. Los ángeles se reúnen ante Dios en algo parecido a una conferencia que llevan a cabo las figuras más importantes del cielo semanal o mensualmente. Dios les pregunta, ¿qué me vas a decir? ¿Qué has hecho? Y los ángeles les cuentan lo que hicieron. Y luego Dios siempre recurre a Satanás y le dice, ¿y qué me dices tú? En esas reuniones, Satanás pregunta sobre las creencias religiosas de Job. Luego Satanás prueba la fe de Job atormentándolo con enfermedades, fracasos en los negocios e incluso la muerte de su familia, todo sin el consentimiento de Dios. En realidad, Satanás era un adversario. Su papel era retar a las personas y probarlas. Y en ese papel, trabaja a la par de Dios, para probar a la humanidad continuamente y asegurarse de que la gente esté en el camino correcto. Las diligentes funciones llevadas a cabo por Satanás y los numerosos ángeles mencionados encontrados en la Biblia hebrea no son accidentales. En el primer siglo después de Cristo, los líderes rabinos escogieron los libros que ahora encontramos en la Biblia. Excluyeron intencionalmente un gran número de textos judíos en los cuales los ángeles demoníacos y algunos de los llamados ángeles realizaban papeles llamativos. Las obras rechazadas por los rabinos se conocen como los apócrifos, literalmente, los libros ocultos. Es interesante. La palabra apócrifos quiere decir para nosotros textos dudosos. No merecen ser creídos, no son creíbles. Por lo tanto, en el mundo antiguo, los textos religiosos tenían muchos informes de ángeles y el hecho de que esos informes dejaron de ser entregados como oficiales no significa que desaparecieran. Muchos de estos libros ocultos le pedían prestados personajes a la Biblia hebrea. Sin embargo, las historias apócrifas adornan las historias bíblicas, variando en ángeles y demonios. Entre los más conocidos está el libro de Enoch. ¿Quién es Enoch? En la Biblia hebrea aparece en tres oraciones. Tres oraciones. Decía que una de las ancianas había dado a luz un hijo llamado Enoch. Y dice de la manera siguiente. Enoch vivió 365 años. Enoch caminó con Dios y luego él ya no era nadie. Dios se apoderó de él. Es un pasaje muy extraño. Aparte de esa pequeña referencia en el Génesis 5.24 que dice que Enoch fue llevado al cielo por Dios, una verdadera abundancia espectacular de literatura mística surge donde los ángeles juegan un papel muy importante. En el primer libro de Enoch, las mujeres terrenales llamaban la atención no esperada de los ángeles lujuriosos. Dios se molesta cuando esos ángeles usmían y seducen a las mujeres. En el primer libro de Enoch, las mujeres terrenales llamaban la atención no esperada de los ángeles lujuriosos. Dios se molesta cuando esos ángeles usmían y seducen a las mujeres. Los ángeles envían a Enoch al cielo para que se queje con Dios, para que evite el castigo o para que lo reduzca. Dios, conociendo lo correcto que es Enoch, está sorprendido de que los ángeles tuviesen el chuspas de enviar al hombre correcto como su intermediario. Sin embargo, Dios no se deja influenciar y envía una gran inundación para acabar con los desagradables hijos que resultaron de las uniones ilícitas de los ángeles. A pesar de eso, Dios aún está a favor de Enoch, que se transforma en Metatron, el superángel del mito y la leyenda judía. Además de las legiones de ángeles buenos, los textos ocultos también están llenos de ángeles malos. En los textos apócrifos judíos surge la idea soroastriana de un espíritu destructivo y demoníaco. Hay una notable dualidad en el judaísmo, en interpretaciones de las historias bíblicas en las que previamente algunas fallas humanas eran responsables de unos problemas. Ahora pensamos que el problema se le atribuye a la intervención de un demonio. Un archidemonio, Samuel, se vuelve loco en el segundo libro de Enoch, donde es identificado como el príncipe de los demonios. En algunas obras, Samuel es representado como el ángel de la muerte, quien toma veneno mortal de la punta de una espada para dárselo en la boca a un moribundo. La salida de Satanás del cielo no aparece en toda la Biblia hebrea, pero se consigue en el texto apócrifo La vida de Adán y Eva. En ese texto, Satanás enfurece a Dios al desobedecer la orden divina de adorar a Adán. Satanás intenta justificar su rechazo, argumentando que él fue hecho primero y que por lo tanto tiene un rango superior al de Adán. Pero Dios no lo acepta, y Satanás es expulsado del cielo solo para convertirse en el arquitecto de toda la maldad. Luego aparece Lilith, una demonia sensual. Lilith había ganado popularidad por el hecho de que la Biblia hebrea no incluye una, sino dos historias de Dios creando a una mujer. Según el primer capítulo del Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Para citar, creó al hombre y a la mujer. En unos versículos posteriores, Dios le crea a Adán una mujer, y la crea de una de sus costillas. La Biblia no revela ninguna razón para esa segunda historia. Pero los seres humanos siempre quieren saber más, sobre todo cuando se trata de relaciones, y la principal relación es la de Adán y Eva. La explicación propuesta en muchos libros apócrifos es que Adán había tenido otra esposa anterior a Eva. Esa mujer era Lilith, que era una mala mujer, una mujer con pasado. Lilith era una divinidad cananita. Las historias sobre ella entraron en la tradición judía. No aparecen en el libro del Génesis, pero las conseguimos en los libros apócrifos de la Biblia y en el folclor hebreo. Con relación a aspectos sexuales, se rehusaba a obedecer a Adán, que le decía, así lo vamos a hacer. Y ella le contestaba, ¿es una orden? Yo soy tan criatura de Dios como tú. Ella era más lista y más poderosa que él. Generalmente a los hombres no les gusta eso en las mujeres y se van, pero ella maldijo a Eva, la nueva esposa de Adán, por senos. Según la historia, Lilith fue desterrada al océano que quedaba más lejos y que no podía conseguirse. Luego se convirtió en la madre de todos los demonios, mujeres, y se casó con Samuel. Entonces Samuel y Lilith forman la pareja sin gloria de la historia mística judía. Son ángeles. Son ángeles muy, pero muy malos. Pero aun cuando muchos de los textos apócrifos estaban siendo escritos, una nueva secta de judaísmo era propagada por toda la Tierra Santa. Sus seguidores adoptaron el rico legado del judaísmo de los ángeles. Sin embargo, llevaron a esos ángeles por nuevas direcciones y siguieron su propio camino como cristianos. Al menos desde el exterior es fácil confundir una religión estadounidense con una europea o una cristiana. Pero en su nacimiento y en los años de formación, el cristianismo era una religión mediterránea. Surgió en un vecindario mezclado de influencias judías, greco-romanas y soroastrianas. Los ángeles cristianos reflejan esa mezcla. Cuando los seguidores de Jesús se alejaron del judaísmo para practicar lo que se convertiría en el cristianismo, se llevaron el Viejo Testamento y a los ángeles. Gabriel, el ángel mensajero del libro de Daniel, tiene el mismo papel en el Nuevo Testamento. Incluso Gabriel anuncia uno de los acontecimientos centrales del cristianismo. Según el Evangelio de San Lucas, es Gabriel quien informa a la Virgen María que será la madre de Jesús, el Hijo de Dios. El sorprendente encuentro entre el ángel Gabriel y la Virgen María es representado en numerosas pinturas. En algunas, María es pintada con un rostro de sorpresa, pero la mayoría de las veces es de rendición. La verdadera historia indica un enfrentamiento más enérgico entre los dos. María reta a Gabriel y le dice, ¿Cómo puede ser posible si no conozco a ningún hombre? Básicamente, el ángel le informa algo que ella considera, al igual que lo haríamos nosotros, incomprensible, absolutamente impensable e imposible. Debido a la importancia de Gabriel para el cristianismo, quizás es sorprendente que también asuma un papel en la mitología griega. En esa mitología, el dios Hermes escultó a las almas de los muertos al cielo. La idea es que la transición de esta vida al próximo mundo es un viaje peligroso. Y es comprensible que debido a los peligros del viaje, es muy importante que haya un guía angelical. Y en el cristianismo, esa es una tarea del ángel Gabriel. En esta escultura medieval, Gabriel baja del cielo hasta la Virgen María que reposa en su lecho de muerte. Luego, él vuelve al cielo arrastrando su alma. Estas imágenes tienen sus raíces en la época antigua. Querías ser protegida por alguien cuando llegaras al punto más peligroso y difícil de tu vida, que es la muerte. Y era representado en todas las culturas, con criaturas con alas, con seres con alas. Y creo que era obvio que el cristianismo se apoderó de eso. Es obvio que los primeros cristianos también recurrieron a la Biblia hebrea, reinterpretando historias como la evocadora visión de los ángeles, según Ezequiel. Este los describió como figuras humanas, pero con cuatro rostros, uno humano, y los otros eran de un león, un buey y un águila. En esas cuatro caras, los cristianos encontraron símbolos de los cuatro escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros teólogos cristianos también adoptaron libros apócrifos del judaísmo, a los que les dieron un estatus completo de textos canónicos y sagrados. El ejemplo más destacado es el libro de Tobías, con su personaje central, el arcángel Rafael. Rafael sirve como mentor y guía de Tobías, el hijo de Tobit, a quien le encomiendan una difícil tarea, esforzarse para encontrar un remedio para la ceguera de su padre. Lo interesante de ese libro es que demuestra no sólo la intercesión momentánea de un ángel, sino también una relación actual entre un ser humano y su guía, su ángel. El texto también presenta a un villano, un ángel malvado y demoníaco llamado Ashmedai o Asmodez. En el libro de Tobit se destaca un demonio llamado Ashmedai. Ashmedai es una criatura zoroastriana. De hecho es una encarnación Angra Mainju, el demonio de la ira, porque es lo que reina entre los demonios. El vicio causado por el espíritu destructivo es la furia. De ésta proviene todo lo demás. Los ángeles malos como Ashmedai y el destacado Satanás tienen otra función en el cristianismo, diferente a la que tenían en el judaísmo. A medida que el tiempo pasa, Satanás asume una función mucho más negativa y mucho más diabólica. Es pues cuando Satanás pasa de ser el abogado acusador del cielo a la fuerza del mal que actúa contra Dios. El Satanás cristiano es irremediablemente malo. En el Nuevo Testamento, Satanás es denunciado de principio a fin. El encuentro más importante entre Dios y Satanás está descrito en el libro del Apocalipsis. El sol escupe llamaradas que incineran el mundo. Terremotos acaban con las montañas desde el fondo y el cielo comienza a caer. Miguel conduce un ejército de ángeles de Dios contra Satanás y sus hordas de ángeles destructivos. Satanás y sus seguidores, según el libro del Apocalipsis, al fin, son castigados y arrojados hacia el abismo. Luego solo los buenos sobreviven y Dios y su gente resultan triunfantes. La visión cristiana del momento final incluye un juicio final. Generalmente se muestra a Miguel sosteniendo balanzas, que simboliza el peso de las almas y su destino, ya sea en el infierno o en el cielo. Durante siglos, los teólogos cristianos han escrito bastante sobre la naturaleza de los ángeles. Entre las obras que ejercieron más influencia estaba un texto del siglo IV, La jerarquía celestial. La jerarquía celestial es importante para nosotros porque establece detalladamente nueve clases de ángeles. Los cielos están divididos en tres jerarquías y tres niveles en cada jerarquía. Cada jerarquía tiene un nombre, un tipo de ángel con sus obligaciones específicas. Aunque ahora no están muy claras, estas categorías de ángeles o coros guiaron a la iglesia durante miles de años, hasta el 1500. Algunos coros aún son familiares. Los serafines eran el rango más alto, el más cercano a Dios. Los más cercanos al mundo material, los ángeles comunes de todos los días, eran el rango más bajo. Era el grupo más apropiado para el contacto con los seres humanos. Los arcángeles, literalmente jefes, los ángeles más importantes, supervisaban a los ángeles inferiores. Según la leyenda, también servían como guardianes de algunas personalidades más importantes, como jefes de estado o líderes religiosos. La jerarquía celestial menciona a siete arcángeles. En el siglo VIII, se eliminaron cuatro de la lista porque aparecieron en obras apócrifas. Cuando los protestantes se separaron de la iglesia en el año 1500, degradaron el libro de Tobías a los apócrifos y sacaron a Rafael de la lista. Actualmente Rafael y el libro de Tobías sólo se consiguen en la versión católica del Viejo Testamento. Pero los ángeles y los demonios no eran exclusivos de los textos religiosos. También aparecieron en las obras literarias. Uno de los libros con más influencia, cuyo tema eran los ángeles, era El Paraíso Perdido, un poema épico escrito por John Milton a finales del 1600. El Paraíso Perdido está lleno de ángeles buenos y malos. En realidad Milton inventó la palabra pandemonio para el nombre de la capital del infierno. Las diversas representaciones de los ángeles en la literatura, la teología y sobre todo en el arte, comparten un tema común. Los ángeles son indicadores, anunciando la presencia de Dios. Piensen por ejemplo en las imágenes de la madre y del niño, o en las imágenes de Cristo en el trono. Ambas imágenes están rodeadas de unos ángeles o de un ejército de ángeles. Intenten ver las imágenes sin los ángeles y perderán un poco su poder divino. Durante los siglos, el cristianismo le ha puesto un sello diferente a la tradición de los ángeles ricos, heredada del judaísmo. Además, la literatura cristiana agregó nuevos ángeles. Pero los rangos de guardianes con alas se extenderían pronto. A principios del siglo VII, el Islam colocó una luz propia y distinta sobre los ángeles. Hasta hace poco, la religión de un millardo de musulmanes era un misterio para la mayoría de los estadounidenses. Y actualmente, una sombra de miedo y sospecha ha sido colocada sobre el rostro del Islam. A pesar de algunas diferencias fundamentales, el Islam comparte un ancestro común con el cristianismo y el judaísmo. El Islam se considera una continuación de la tradición judeocristiana. Cuando lees sobre el Corán, hay constantes referencias a la Biblia hebrea y al Nuevo Testamento. Entonces, los profetas hebreos, los profetas bíblicos y patriarcas, y Jesús y María, son figuras principales en el Corán. Las obras de arte, como estas pinturas de Adán y Eva, ilustran las relaciones. Esta escena, en la que se ahogaban los soldados del faraón, proviene del éxodo en la Biblia hebrea. Incluso el bautizo de Jesús es representado con reverencia en la obra de arte musulmana. La herencia común de judíos, cristianos y musulmanes, también incluye a los ángeles. En el Islam se creen los ángeles. Es uno de los principios. Son las características del creyente. Cree en Dios. Cree en Dios y en el libro. Y cree en los ángeles. Por lo tanto, no son secundarios, son centrales. El Corán, la escritura sagrada del Islam, está relacionada directamente con el ángel Gabriel. Gabriel, o Jibrael, como se dice en árabe, es el ángel de la revelación. Y es Gabriel quien le recita el Corán a Mahoma. Recuerden que Corán significa en árabe, Gor-Am, Al-Gor-Am, la recitación. Gabriel juega un papel sumamente fundamental, como el ángel que le lleva el Corán a Mahoma y le anuncia que él es el profeta, que él va a ser el recitador del mensaje de Dios. Es Gabriel quien escolta a Mahoma en lo que se llama el viaje nocturno. Un peregrinaje épico por los cielos. En cada etapa, el ángel anima al profeta. Al final, Mahoma se queda a solas, cara a cara con Dios. Para los musulmanes observantes, el ritual de la oración es un medio para ascender a Dios. Los oradores ordinarios se conformaron después de que Mahoma volvió del viaje nocturno. Ellos decían, Dios nos mandó algo, y él les contestó, sí, les traje estas oraciones. Mediante estas oraciones, van a participar en el regreso a Dios. Y por supuesto, según lo que recen, cada creyente tiene el apoyo de todos los ángeles cuando rezan las oraciones. El Corán, que reconoce a Jesús como profeta, también incluye la Anunciación, el momento cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a dar a luz a Jesús. Además, el Corán habla de seres etéreos llamados observadores que se parecen a los ángeles guardianes. Se dice que en el Corán hay observadores y se entiende que el observador es un ángel. Hay un aspecto de Dios, una criatura de Dios, un ángel que está presente en todo paso, tan cerca como la vena yugular, como el Corán se expresa de Dios. Hay un modo de que Dios esté presente en nuestras vidas. Hay tradiciones que dicen cosas como, un ángel baja como cada gota de lluvia. ¿De qué otra forma cae la lluvia del cielo si los ángeles no la traen? Los ángeles son los mensajeros que hacen bajar la creación como la conocemos. El Islam también cuenta con las fuerzas del mal, criaturas conocidas con el nombre de Chayatín o Satanás. Como en la tradición judía, los Chayatín son adversarios de la humanidad, no de Dios. Los profetas vienen, nos llaman ante Dios, llegan hasta nuestra naturaleza espiritual, Satanás dice, no, no quieres hacer eso, tienes cosas más importantes que hacer, preocúpate solo por ti. Ignora la dimensión espiritual, mira esta tierra maravillosa, toda esta comida, sexo, control y poder. Así que, esto es tensión y el alma vacila un poco. La mayoría de los Chayatíns, las criaturas que seducen a la humanidad y la desvían del camino del profeta, son criaturas conocidas como yin. Este es un concepto coránico, creo que es más familiar para las personas con las mil y una noches. El genio, ¿no es así? Aladino es su lámpara maravillosa, en la frota y el genio sale, así como en las tiras cómicas, es muy buena, de hecho es una representación de la idea islámica de la maleabilidad de las criaturas yin. Estas están hechas de fuego, lo que significa que tienen apariencia, pero no es fija. Los ángeles están hechos de luz y no tienen forma. El más destacado entre el yin y las figuras más cercanas al Satanás del estilo cristiano es el eblis. Pero en el islam, la batalla entre el bien y el mal se lleva a cabo en un plano más individual que en un plano cósmico. Eblis, Satanás, es visto como la encarnación mística de todas las tendencias malas en los seres humanos. Los celos, la envidia, el odio, el rencor, todas esas cosas desaparecen con la carrera de Eblis. Definitivamente está bajo el control de Dios cumpliendo con el trabajo de llamar a la gente por el camino erróneo para que ellos no puedan distinguir cuál es la dirección correcta. Los musulmanes, al igual que los cristianos, vislumbran un juicio final. Sin embargo, la hora final del islam no es una pelea entre Dios y el demonio expuesta en el libro del apocalipsis. En el islam, un ángel llamado Israfil toca la trompeta varias veces activando la resurrección del mundo. El Corán dice, la tierra es transformada en otra tierra y el cielo pasa a ser otro cielo. Entonces sucede una transformación radical de la naturaleza, del cielo y de la tierra. Durante esa transformación épica, los muertos de todas las épocas son resucitados para que enfrenten el juicio final. Al igual que en el cristianismo, los ángeles participan. Bajan Dios y los ángeles y luego se lleva a cabo el juicio final, en donde Dios será el juez y los ángeles buscarán a la gente y serán una especie de jurado o como fueron, pero Dios será el juez. Un ángel presenta un pergamino enumerando las buenas acciones de la persona. Otro ángel presenta una lista de las malas acciones. Luego Dios toma la decisión final. A los condenados que se han portado bien se les permite ir al palacio. El cual el islam vislumbra como un hermoso jardín. Todos los demás son condenados a estar eternamente en el infierno en compañía de Eblis. Hay otro lazo de unión que une a los ángeles del judaísmo, del cristianismo y del islam. Generalmente los ángeles contactan a las personas sólo cuando los ángeles son muy buenos y están preparados. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que otros seguidores de esas religiones diferentes surjan con la misma tentadora idea. usar magia para invocar a los ángeles cuando y donde ellos quieran. Era algo inevitable. Sabiendo que había ángeles y sus poderes estaban por doquier, alguien estaba a punto de preparar una fórmula mágica para contactarlos directamente. Muchos de los hechizos mágicos y encantamientos que evocan a los ángeles tienen sus raíces en historias de los libros apócrifos judíos llamados libros ocultos. Uno de ellos, el libro de Raciel, lleva su título por un ángel cuyo nombre significa secreto de Dios. Aunque el texto apareció por primera vez en la época medieval, la leyenda dice que se remonta a principios de la creación y hasta a la época de Adán. Según la tradición, esa leyenda mágica que poseemos hoy y que ha penetrado en muchos textos y rituales mágicos y en nuestras creencias sobre los ángeles, regresa al libro original. El único libro escrito totalmente en el cielo y entregado a Adán, el verdadero primer libro. Este contiene un alfabeto mágico para invocar a los ángeles y contiene muchos encantos para pedirle a los ángeles que realicen algunos experimentos mágicos. Algunos de los hechizos mágicos más populares provienen de una sorpresiva fuente, el rey Salomón, jefe de los hebreos durante 40 años en el siglo X a.C. Salomón es recordado incluso en la actualidad por su sabiduría. Según la leyenda, la gran sabiduría de Salomón le dio poderes sobre los demonios. Los secretos que él aprendió de esos seres sobrenaturales se reunieron en un texto llamado El Testamento de Salomón. Tanto los judíos como los cristianos utilizaron sus encantos. Se decía que varios textos mágicos habían sido escritos por Salomón y estaban circulando y siendo usados por gente que quería invocar a algunas presencias para que los ayudaran a encontrar objetos perdidos, tesoros enterrados, curar enfermedades, conceder bendiciones, hacer maldiciones y esas clases de hechizos. La mezcla de ángeles y magia fue aceptada por los seguidores de la iglesia cóptica que es el cristianismo nativo de Egipto. Aunque creían en Dios, los cristianos de Egipto también estaban determinados por las religiones antiguas de los faraones. Tenían una larga tradición de más de 3.000 años. Diferentes dioses y diosas se enfrentaban y de pronto ya no tenían muchos dioses, ni locales, ni personales. Entonces los ángeles eran una respuesta para ellos. El arcángel Miguel, la mano derecha de Dios en la guerra contra Satanás, es considerado uno de los ángeles más poderosos que puede ser invocado mediante la magia. Un texto cóptico llamado Alabanza al arcángel Miguel incluye numerosos encantos y rituales para invocar al supremo ángel guardián. En el libro se encuentran 21 temas específicos de los que se puede encargar Miguel. Si tienes hijos que han muerto, si eres hombre y has tenido una experiencia de impotencia, si tienes una presencia demoníaca en tu vida, si tus animales no se están comportando bien, si tienes problemas con los negocios, Miguel puede bajar, puede quedarse a tu lado, acompañarte y cuidarte. Miguel puede ser tan fuerte y puede estar cerca de ti. Además está Gabriel, otro ángel invocado para hacer numerosos encantos. El Gabriel que aparece en esos textos es poderoso, extraordinario, con una personalidad más mundana. Tiene estrellas y características cósmicas alrededor de él. Hay cartas circulares porque el lenguaje de Gabriel es el lenguaje de las esferas, el lenguaje de los cielos no es un Gabriel agradable con el que te sientas a tomar café. Ese ángel es un Gabriel cósmico. Otro texto cóptico, el libro mágico de María y los ángeles invoca a nueve ángeles diferentes con nombres exóticos como Obiut, Garnabiut y Garnabiel. Algunas veces los nombres son locos e inusuales. No sabemos de dónde vienen, pero después de todo son criaturas locas e inusuales, por lo tanto a veces tienen nombres espectaculares e inusuales y por lo tanto están aquí. El texto por sí solo, escrito en el idioma cóptico antiguo de Egipto, invoca a los nueve ángeles en grupos de tres. Obiut, Garnabiut y Garnabiel, los tres ángeles guardianes que cuidan el cuerpo de Jesús, cuiden también mi cuerpo. todas las necesidades y enfermedades que tenemos no pueden resolverse con los doctores y las enfermeras, los empleados y los banqueros y otros, así que podemos recurrir a esos ángeles, por lo tanto tener a esos poderosos ángeles guardianes con nosotros es tener un dinamo de fuerza con nosotros y para convertirnos en un dinamo de fuerza. La tradición de invocar a los ángeles mediante la magia es compartida con el Islam, aunque sus escrituras no son tan bien conocidas como los textos cristianos. Sin embargo, parece que se está trabajando sobre los principios familiares. He visto muchos libros mágicos. Es cierto que, generalmente, parte de las fórmulas que dan para realizar ciertas cosas ayudan a encontrar esposo, a curar algunas enfermedades y a veces a invocar a ciertos ángeles. En la literatura mágica hay proliferación de los nombres angelicales. Cada uno de los nombres, mencionar a un ángel tiene una función específica en términos de curación o para hacer cualquier otra cosa. Mientras muchos hechizos buscan ayuda de los ángeles buenos, a veces se usa magia para rechazar a un ángel peligroso. Un ángel como Lilith, la chica mala del jardín del Edén. Según la leyenda, cuando Adán dejó a Lilith por Eva, Lilith juró que mataría a todos los descendientes de Adán y Eva. Durante muchos siglos, por cada infante que moría, se culpaba a Lilith. Para alejarla, se colocaban amuletos mágicos como este del libro de Raciel en la cuna del niño. Otros amuletos invocaban a tres ángeles que defendían a Adán y a Eva, de Lilith. El libro del ángel Raciel tiene dibujos de los tres ángeles, dibujos diagramáticos. Sus nombres son Sinoi, San Sinoi, Samanglouf. En el cristianismo bizantino, uno de ellos es llamado San Sisyenius. Toda la idea se remonta a la antigua Mesopotamia, así que este es un caso donde las culturas se encuentran y adoptan seres angelicales de una cultura y otra para enfrentarse con un problema que forma parte de la vida real. Incluso actualmente se dice que los ángeles intervienen cuando la vida de un niño está en peligro. Simplemente pregúntele a la familia Derrick en Chapin, Carolina del Sur. Como la mayoría de los niños de cinco años, a Kenley le encanta jugar. Es difícil creer que pasó sus primeros días en la tierra luchando entre la vida y la muerte ya que nació tres meses antes de lo esperado. Generalmente, uno de cuatro bebés en la condición de Kenley muere. Tenían un neonatólogo que habló con nosotros y nos habló sobre los riesgos. Fueron muy claros sobre lo que pasa en el peor de los casos cuando se está en esa situación. Entonces, lógicamente que nos asustó mucho. Kenley pesó 900 gramos. Fue colocada en una incubadora a temperatura controlada y conectada a muchos monitores. Si dejaba de respirar o si el corazón dejaba de latir el monitor se apagaba. En ese momento entrábamos en pánico. Las enfermeras iban a ver y no había nada. Luego venían y le golpeaban el pie. Todo volvía a la normalidad. Y ella empezaba a respirar. Pero estábamos muy asustados. No sabíamos qué pensar ni qué esperar. Para Sherry y Rocky Derrick solo había una tarea más difícil que ver a Kenley en su lucha por vivir. Tener que dejarla todas las noches en el hospital. Siempre le pasaba la mano y rogaba que si lloraba tenía miedo o necesitaba que la cargaran. Alguien estuviese para hacerlo. y que si las enfermeras o los médicos estaban muy ocupados Dios la cargara para que ella sintiera que unos brazos la estaban cuidando. Luego de estar diez semanas en el hospital Kenley se fue a casa. Sin embargo fue a la edad de tres años que su médico dijo oficialmente que era saludable. También le decía la bebé milagro. Fue luego cuando la familia sospechó que Kenley había tenido unos inesperados amigos de las alturas durante esos primeros días peligrosos. Esa idea hizo que Kenley le preguntara a su madre por los ángeles que cuidan a los niños. La pregunta fue que si recordaba que los ángeles me habían cuidado porque ella cree que todos tenemos ángeles que nos cuidan. Ella dijo que recordaba a los ángeles que la cargaron cuando ella era una bebé. También recuerda que eran hermosos y muy suaves y que la cargaron. Los encuentros con los ángeles misteriosos y sobrecogedores como el mencionado por Kenley Derrick se remontan a miles de años a la época bíblica. Pero durante los últimos 500 años la ciencia y la industria siguen cautivando la imaginación de la humanidad. La fe en las criaturas con alas ha desaparecido. Los ángeles y los demonios han sido degradados a un mundo dirigido por los dioses de la tecnología. Si los ángeles tuviesen tarjetas de presentación quizás serían algo así. Se espantan demonios desháganse de los demonios. Muchos creen que los ángeles son los guerreros de Dios y que todo eso es bueno que son los supuestos ganadores en un enfrentamiento final contra Satanás y las fuerzas del mal. A inicios del arte cristiano los ángeles eran dibujados con fondos de oro o mostrados como mensajeros celestiales. Eran materializados en parte por el mundo humano. Sin embargo con la llegada del renacimiento en el año 1300 la vista solemne de los ángeles empezó a cambiar. Los ángeles eran vistos en paisajes e interactuando con los seres humanos y esa tendencia continuó hasta el punto en que los ángeles parecían tener una vida sensual y que tenían relaciones tanto con los humanos como con los divinos. Para la época del renacimiento el ángel había perdido mucha de su importancia teológica y se había convertido en una figura artística. Una de las ironías en el modo como los ángeles fueron representados en contextos cada vez más sensuales es que la respuesta despertó miedo donde no había control. Y los humanos estaban haciendo el amor con los demonios y estos estaban ante nosotros en medio de nosotros y corrían un gran peligro mortal de ser poseídos por fuerzas demoníacas. Durante 300 años el aterrador miedo hacia los demonios se completó por los horrores de la vida diaria. Entre el 1300 y el 1600 Europa vivió un periodo de violencia y caos terrible. Francia e Inglaterra se desangraron debido a una serie de guerras que duraron 100 años. La peste negra causó estragos en Europa causando la muerte de un tercio de la población. Parecía que los demonios estuvieran por todo el mundo para atentar a la gente para que se descarriara. Satanás estaba suelto en todos lados. Era un verdadero enemigo y parecía que los ángeles buenos se habían retirado. El cristianismo se separó se separó por desacuerdo. La separación terminaría con el nacimiento del protestantismo pero para las autoridades de la iglesia de la época era obvio que Satanás estaba ganando control. La maquinaria de la iglesia y el Estado se instaló para combatir al demonio. La Inquisición se concentró en el lado demoníaco en que los demonios estaban en todos lados intentando alejar a la gente de Dios. En retrospectiva podemos ver que la Inquisición estaba casi poseída por todas las fuerzas de las que intentaba proteger a la gente todo ese tiempo. Aún cuando se desató la Inquisición y la cacería de brujas algunos individuos estaban observando registrando grabando pensando inventando probando y descubriendo. El empirismo el nuevo punto de vista científico del mundo ayudó a calmar la creencia en los demonios. Pero en el proceso la antigua ciencia de los ángeles también fue considerada. En casi todo el periodo durante el que los ángeles aparecieron volviendo a la antigüedad su realidad fue algo que se dio por sentado. Eran reales en la vida de la gente que los denunció hoy en el mundo pero con el surgimiento del empirismo con el surgimiento de un énfasis en demuéstrame en la verificación en la confirmación en la búsqueda de las huellas era un momento difícil para la ciencia de los ángeles. Durante el 1700 y el 1800 se le quitó poder a los ángeles y a los demonios. Incluso los cherubs los que una vez fueron los temibles protectores del jardín del Edén fueron transformados en pequeños ángeles. Se brilló a todos los cherubs y los convertimos en pequeñas criaturas que parecen mascotas y no querubines. Encontramos ángeles en la arquitectura en el arte en artefactos ordinarios de un modo que nunca habían estado antes como objetos decorativos accesorios más que profundas fuerzas espirituales. Con cada siglo que pasa con cada avance científico o industrial los ángeles fueron degradados y pasaron a ser irrelevantes. Cerca de la era victoriana a finales del 1800 los ángeles eran un poco más que una postal que servía de distracción. De hecho parece que el único propósito era encarnar la belleza más que ser divinos mensajeros o realizar algunas funciones celestiales. Incluso Lilith el azota de los niños y de las temerosas madres durante 3000 años se convirtió en una sensual supermodelo que llamaba la atención entre los artistas victorianos. En el siglo XX las fuerzas demoníacas llegaron en forma de seres humanos y sus inventos. La ciencia y la tecnología demostraron ser tan eficaces como los agentes de la muerte y de la destrucción. Aún así había episodios que parecía el trabajo de ángeles. Durante la segunda guerra mundial el cabo Dom Aquino sirvió en un ejército relacionado con un general la tercera unidad de Patton. Sus lugares de esparcimiento estaban en una casa abandonada. Una noche Aquino oyó que tocaron a la puerta. Abrí la puerta y abrí un capitán tenía un casco en el brazo y era el diamante rojo de la quinta infantería y la cruz roja del cuerpo médico. Él dijo quiero que salgas de esta casa pero yo le dije señor este es mi lugar de esparcimiento estoy descansando. Él dijo no es una orden inmediata váyase. Entonces dije que voy a hacer tenía que salir de allí. Aquino encontró otro lugar donde dormir al próximo día regresó al edificio. Subí y en el lugar donde estaba durmiendo había un gran agujero el lugar estaba destruido un proyectil que pasó por la ventana. La noche anterior a esa la artillería alemana había disparado contra las bases estadounidenses. Si Aquino hubiese dormido en otro lugar hubiese muerto instantáneamente. Cuando Aquino le contó a sus amigos sobre el incidente notaron una obvia inconsistencia en la historia el capitán. El capitán era el enigma. Me dijeron que él estaba muy lejos que la quinta división estaba muy lejos que no había ninguna quinta división allí ni ningún capitán no sé pero eso fue lo que yo vi. ¿Es posible que un ángel llegara hasta la puerta de Aquino y se disfrazara de capitán oficial médico en la quinta división de infantería? Los ángeles hacen lo que sea para cumplir su objetivo. Creo que el ángel se vistió así para que Don Aquino le creyera tuviera fe en él y de hecho él salió de la casa así que el ángel hizo lo necesario. En la historia de Don Aquino está un clásico ángel mensajero. La pregunta es de siempre ante cualquier persona ¿por qué los ángeles salvan a algunas personas y a otras no? De hecho allí radica la paradoja de la fe. Lo que nos proporciona un encuentro con ángeles es la esperanza y la comodidad de que hay respuestas más completas y que nos serán reveladas algún día. Los soldados estadounidenses volvieron de la Segunda Guerra Mundial para crear un mundo de mucha prosperidad y maravilla tecnológica. Pero quizás también era la última era en la que la ciencia y la tecnología eran adoradas sin ninguna pregunta. Al final parecía que las máquinas no daban la felicidad. A medida que transcurría el siglo XX la humanidad comenzó a desatar las fuerzas de la maldad. Luego de estar olvidados durante algunas décadas finalmente los ángeles fueron necesitados otra vez en la tierra. Algunos logros validaron nuestra fe en la ciencia y en la industria más que en el programa espacial. Finalmente pudimos llegar al cielo hogar de los ángeles. Una de las preguntas es ¿qué papel podrían tener los ángeles o los demonios en un mundo científico? ¿Qué papel podrían tener los ángeles en un mundo en que hemos explorado los cielos y sabemos que los ángeles no parecen vivir aquí? Aunque la ciencia alcanzó las estrellas los ángeles nuevamente estaban haciendo su presencia calladamente. Una de las más impresionantes historias sobre ángeles de la época moderna surgió en Fidhorn una bahía lejana en las costas del norte de Escocia. A mediados de 1960 Peter, Eileen, Cady y Dorothy McLean sembraron un pequeño jardín en Fidhorn. más tarde llegaron otros Fidhorn fue visto como un experimento en cooperativa entre los seres humanos y los reinos de los ángeles y los espíritus de la naturaleza. McLean dice que hizo contacto con una especie de ángel de jardines que estaba en Fidhorn así como con los espíritus de las especies individuales de las plantas. Sin embargo, los ángeles de los jardines no se parecían en nada a los ángeles del renacimiento. Para mí un ángel no se presenta de una única forma. Un ángel puede estar aquí y allí al mismo tiempo así como la calidad de alegría que hay entre tú y yo y todo lo demás y al otro lado del mundo como todo lo demás. El suelo productivo en Fidhorn era de un tamaño legendario. Los repollos llegaban a pesar casi 18 kilogramos. Las plantas con flores alcanzaban a los dos metros el doble de la altura normal. Los científicos estaban perplejos. Los demás granjeros de la región no podían tener los mismos resultados. No había ninguna explicación científica aparente para el extraño florecimiento de la vegetación en esa comunidad. Sin embargo, hubo una explicación perfecta si se acepta la idea de ángeles y espíritus. Es como si la naturaleza dijera mira aquí estoy ¿cómo llamó tu atención? El tamaño de los vegetales simplemente era una obvia sorpresa para los incrédulos. Llamaba la atención diciendo aquí estamos ahora estamos aquí sigamos adelante la verdadera tarea es cómo trabajamos juntos cómo cooperamos. Según Linfield y otros veteranos de Finhar las lecciones aprendidas en el jardín aún son relevantes. Sin embargo no tengo que llamarlos todo está aquí. Por ejemplo si cerrara los ojos ¿te irías? No abriría los ojos y allí estarías. es igual con el ángel de los jardines igual que con cualquier presencia angelical es el acto de oír ver y reconocer. De hecho en Nueva York hay un esfuerzo organizado para reconocer la presencia de los ángeles. Está aquí en el piso 20 cerca del cielo. Recibimos más de 5.000 historias al año para nuestra Angels on Earth Magazines y aproximadamente son 100 semanalmente. Estaba sorprendido por el número de personas que dicen haber tenido un encuentro cercano con un ángel de una forma u otra en su vida diaria. Las cartas son escritas tanto a máquina como a mano. Algunas son bien elaboradas y otras no. Son tan variadas como la gente que la escribe pero parece que todas comparten una característica en común. La persona que nos escribe sabe que va a contar algo que es increíble. Automáticamente la gente sabe que debe probar que esta cuerda cuando comienza a contarnos una historia sorprendente. Los ángeles pueden adoptar cualquier forma concebible que convenza al ojo humano. Se nos han presentado como ráfagas de viento, melodías musicales e incluso como destellos en una noche de verano. Una manifestación angelical es más variada de lo que se pueda imaginar. Había una joven mujer una policía que estaba en medio de un terrible tiroteo. Siempre le rezaba a San Miguel y se le apareció tal como sale en los cuadros con botas espada peto alas en un estilo muy tradicional. recuerdo una historia que envió un lector estaba en su bicicleta e iba por un camino montañoso iba muy rápido vio hacia arriba y miró algo que le pareció ser un grupo de ángeles que lo estaban viendo. A pesar del predominio de los ángeles y las historias sobre encuentros con ángeles algunos acontecimientos sugieren que la batalla entre el bien y el mal aún no termina. Muchos creen que el impulso angelical reside en cada uno de nosotros y que estamos en la línea defensiva frente al demonio. por nuestra naturaleza tenemos el potencial de ser ángeles y que es un ángel mi concepto de ángel es alguien que hace el bien a otra persona de manera muy desinteresada no es porque él o ella espera una recompensa eso mismo es ser un ángel es posible que los ángeles sean reales tienen una especie de existencia independiente autónoma si es verdad sería irracional que existan la necesidad de interrelacionarse quizá no sean reales si quizás el humano necesita una serie de proyecciones o una añoranza espiritual para no sentirse solo en el universo podrían ser las dos cosas. ¿En verdad existen los ángeles y los demonios? Y si es así ¿cuál es su verdadero propósito? Sean reales o no parece claro que estas criaturas fantásticas son algo más que simples mensajeros del cielo. para muchos representan los mejores y los peores impulsos de la humanidad una lucha actual entre el bien y el mal una batalla que es librada diariamente en todo el mundo y dentro de cada individuo. ¡Gracias!